Son las 6.49 y queremos conocer las condiciones meteorológicas a propósito del niño. Está con nosotros el comandante de la Marina, Javier Fernández. Muy buenos días. Tengan todos ustedes muy buenos días. La Marina de Guerra del Perú informa a la opinión pública las condiciones oceanográficas del estado del mar en todo nuestro litoral. Durante la presente semana se puede evidenciar una intensificación de los vientos en el Pacífico Sur. Esto debido al fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur, quien actuó como una defensa ante el oleaje que se venía presentando del norte, ocasionando que se restablezcan las condiciones normales en el mar en todo nuestro litoral. Pero debido a una nueva intensificación de vientos en el norte, se prevé que para el día 16 de febrero ingrese un nuevo oleaje de moderada a fuerte intensidad hacia nuestras costas que va a afectar todo nuestro litoral. Por lo que se recomienda a toda la población costera que mantenga las precauciones del caso para la próxima semana. Si observamos el comportamiento del fenómeno del niño, de acuerdo a lo informado por el ENFE, en el área del niño 1 más 2, se evidencia que aún existen temperaturas superiores a sus valores normales. Y si comparamos lo que sucedió la semana pasada con la actual, se puede evidenciar que estas temperaturas se han incrementado ligeramente, sobre todo en la zona norte y centro de nuestro litoral. Esto ha ocasionado que las temperaturas del aire también se mantengan elevadas, trayendo como consecuencia que se sienta más calor que en los días anteriores. Si observamos la temperatura superficial del mar en todos nuestros puertos del litoral, se puede apreciar que todos nuestros puertos presentan una temperatura superior a sus valores normales. En el caso de la costa norte, presentan una temperatura ligeramente superior a lo normal. Pero en el caso del puerto del Callao, es el puerto que presenta un mayor incremento de temperatura, presentando 20 grados centígrados cuando debería tener 17.1. En el caso de la costa sur, se han incrementado los valores en casi 1.5 grados centígrados, más de sus promedios normales. Como perspectivas, de acuerdo a lo informado por el ENFE, debido a las altas temperaturas superficiales del mar, se prevé escenarios de lluvias de fuerte intensidad para las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque durante los meses de febrero y marzo. Y en cuanto a las temperaturas superficiales del mar en el área del Niño 1 más 2, se estiman que estas se sigan incrementando en aproximadamente 2 grados centígrados debido al desprendimiento de una onda Kelvin que estaría llegando el 15 de febrero, manteniéndonos aún en una condición del Niño de moderada intensidad. Con respecto a esta información, la Marina de Guerra del Perú continuará informando. Muchas gracias. Gracias al comandante Javier Fernández de la Marina de Guerra del Perú. Vamos a seguir con las noticias. Lo sereno...